¡Suscríbete al canal! Más de 80 heridos tras explosión en el edificio B2 de la Torre de Pemex en la Ciudad de México. Supervisión presidencial. El presidente Enrique Peña Nieto acude a la zona de desastre, supervisa labores de rescate, buscan sobrevivientes. Educación sin elba. Asociación de Padres de Familia apoya la reforma educativa y exige la salida de la maestra Gordillo. Partidos Gastalones. Maniobras fiscales de los partidos políticos confunden al IFE para comprobar menos de lo que realmente gastaron. El Sol. Inicia Luis Miguel una serie de conciertos en el Auditorio Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Territorio. En este jueves se acabó, se acaba ya el día de hoy, el mes de enero, 31 en este primer mes del 2013. Gracias por acompañarnos. Enrique Muñoz les da la bienvenida. Gracias a quienes también nos acompañan en esta noche a través de Megacable en Sinaloa. Vamos a comenzar con este hecho que ha sacudido a la opinión pública en la República Mexicana y más allá todavía es este estallido ocurrido en un edificio en el B2 del complejo que está en Marina Nacional donde también está la Torre de Pemex, uno de los edificios simbólicos de esta ciudad de México. Este suceso también fue grabado por video aficionados que han estado atentos en el lugar del siniestro. Estas que usted ve son algunas fotografías y videos que han sido tomados por personas con sus celulares y dispositivos móviles. En las imágenes, como usted puede observar, se aprecian aspectos de la tragedia que se registró el día de hoy jueves, pasadas las 3 de la tarde. De hecho, la Cruz Roja Mexicana informa que el primer llamado de auxilio lo recibió a las 3 de la tarde con 50 minutos. Fue ahí cuando empezó el despacho de ambulancias y ya después todo lo que le vamos a relatar. Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales, al de la Cruz Roja, al de Pemex en Azcapotzalco y al de Pemex también en Picacho, en la zona sur de esta ciudad de México. Vea usted, le reitero que son algunas de las imágenes tomadas precisamente esta misma tarde. Usted ve aquí, por ejemplo, cómo sale humo de este complejo de instalaciones de petróleos mexicanos. Para quienes nos ven fuera del país o quienes lo hacen fuera de la Ciudad de México y no conocen este complejo, les comento que está en la parte centro-poniente del Distrito Federal, es la colonia Verónica Ansures, digamos que en las inmediaciones de Polanco, cerca de Chapultepec, pero de cualquier punto de este Valle de México, en un día claro se observa esta que es la torre, la torre principal de petróleos mexicanos. No fue ahí, sino en uno de los edificios adyacentes, en el administrativo B2, donde ocurrió este estallido, cuyas causas hasta este momento no quedan claras. No se puede especular respecto a qué fue lo que ocurrió. Hay muchas teorías, hay muchas opiniones, pero las autoridades han pedido calma. Será después de que comiencen las investigaciones en torno a este tema, cuando precisamente se den a conocer las causas. Si le parece a usted, vamos con lo que ocurrió, precisamente con nuestros compañeros reporteros. Comenzamos con Lenin Gudiño. Los mensajes en las redes sociales no se han hecho esperar, pero vamos con nuestros compañeros a conocer de manera cronológica qué es lo que ocurrió después de las 3 con 50 minutos. Vamos con Lenin Gudiño. A las 15 horas con 50 minutos se registra una explosión en la torre B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, en el complejo conocido como la Torre de Pemex. 16.05 horas se acordona la zona. Lo que vimos fue a algunas personas, trabajadores, empleados de Pemex, que salían. Vimos a uno de los vigilantes estupefacto. Haz de cuenta como que en estado de shock. 16.10 horas, helicópteros del agrupamiento Cóndoras de la Policía Capitalina y Ambulancias trasladaron a los heridos a la Cruz Roja de Polanco y al Hospital Central de Pemex en Azcapotzalco. De repente se sintió un estruendo muy fuerte. En ese momento nosotros salimos para ver qué era lo que estaba pasando y solamente se vio una nube muy grande de humo. Fue en instantes de segundos, toda la gente empezó a correr el pavor. Sí estuvo intenso el estruendo. Lesionados por quemaduras y cortaduras, por cristales que fueron lanzados como proyectiles. 16.20 horas, en la zona son atendidas cientos de personas por crisis nerviosa. 16.30 horas, la policía inicia un operativo en las calles cercanas a la zona para evitar el caos vial, así como la llegada de Curiosos. 16.50 horas, arriba el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para coordinar los trabajos. 16.55 horas, desalojan por completo las oficinas de la Torre de Pemex. 17.30 horas, retiran vehículos de las zonas aledañas. 17.52 horas, llega el secretario de Gobernación y el de Energía para supervisar labores tras la explosión. 18.29 horas, el secretario de Gobernación da el primer informe. El saldo hasta este momento, 13 personas fallecidas y más de 80 lesionadas. Aclara que se desconoce el origen de la explosión. 18.30 de la tarde, el grupo Topo se hace presente en espera de que las autoridades les permitan entrar en las instalaciones para rescatar a personas atrapadas. 18.36 horas, Osorio Chong informa que se elevaron las cifras de víctimas, 14 muertos y más de 100 heridos. 18.38, se anuncia la suspensión de actividades en Torre de Pemex indefinidamente. 18.55, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamenta fallecimientos en edificio de Pemex a través de su cuenta de Twitter. 19.22 horas, llegan elementos de la Marina. 19.24, activan Plan DN-III. 19.41, el presidente Peña entra al centro administrativo de Pemex. 20.30 horas, continúan las labores de rescate en la zona de desastre. Con información de Lenin Gudiño y Mari Carmen Wister, TBC Noticias. Ahí tiene usted lo que han traído nuestros compañeros reporteros, Lenin Gudiño y Mari Carmen Wister. Pero también a través de las redes sociales, todo el mundo ha estado muy activo. El presidente de la República, a través de Twitter, por ejemplo, dijo, He ordenado a las autoridades correspondientes implementar los protocolos de rescate y la investigación de los hechos. También dio el pésame a las familias de las víctimas mortales. Escribió, Lamento profundamente el fallecimiento de compañeros trabajadores de Pemex. Mis condolencias a sus familiares. El jefe de gobierno del Distrito Federal, también a través de Twitter, puso, Están trabajando los cuerpos de seguridad pública, rescate y protección civil, en apoyo de lo acontecido en la Torre de Pemex. En cuanto a la paraestatal Pemex, avisó vía Twitter que se suspenden las actividades en la Torre hasta nuevo aviso. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha estado reportando el número de muertos y heridos y las acciones que se están llevando a cabo para atender esta tragedia. En Twitter del Locatel están ahora los números de atención para las personas que necesitan localizar a sus familiares en los diversos hospitales donde han sido ingresados. En la cuenta de la Cruz Roja podrá encontrar también los nombres de las personas heridas que hasta este momento se tienen registradas. Se sumaron al pésame Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Hacienda Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores José Antonio Mid, de Turismo Claudia Ruiz Macié y algunos gobernadores del país. La Torre de Pemex se ubica en el predio marcado con el número 329 de la Avenida Marina Nacional. Esta construcción se encuentra en el cuadro delimitado por la calle Bahía de San Hipólito, del lado derecho, como usted ve, con la calle de Bahía del Espíritu Santo a espaldas y del lado izquierdo está Bahía de Banderas. El predio en el que se encuentra la Torre de Pemex pertenece a la colonia Verónica Ansures, que forma parte a su vez de la delegación Miguel Hidalgo. Existe el antecedente de que a mediados de la década de los 80 también se registró un incendio en la planta baja de la torre, accidente que entonces se atribuyó a integrantes del sindicato petrolero por rencillas contractuales con la empresa paraestatal. Platicamos ahora con una empleada precisamente de este complejo de edificios de petróleos mexicanos. Ella nos pide no dar su nombre, pero le vamos a preguntar qué es lo que ocurrió. Me gustaría saber si nos puede usted decir qué es lo que ocurre, pero antes que nos ubique en qué edificio labora usted, en qué ubicación más o menos para ubicar a nuestro auditorio. Sí, en el edificio B1, en el quinto piso. Es justo, este edificio está junto al edificio B2, que es donde sucedió aparentemente una explosión. ¿Qué fue lo que sintió usted? ¿Qué fue lo que pasó ahí antes de las 4 de la tarde de hoy? Pues la verdad es que estaba yo trabajando cuando sentí como que un aventón hacia mi escritorio. Pensé que era un terremoto, la verdad es que tomé mis cosas y el personal de seguridad inmediatamente nos dio salida. ¿Cómo fue que desalojaron el edificio? ¿Por los elevadores o por la escalera? Por la escalera, sí, por la escalera. ¿Y cómo lo hicieron? ¿En orden? ¿Se atropellaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, en orden. Dentro de lo que cabe, todo fue en orden. Sí había un poco de gente asustada, ya no nos permitieron pasar hacia el área donde estaba el edificio accidentado, entonces, pues no, ya no me di cuenta nada más. Gente asustada, gente que corría, pero nosotros los que estábamos en los pisos arriba bajamos en orden. ¿Qué ocurrió cuando usted salió? ¿Qué fue lo primero que vio? No, pues, compañeros y muchas patrullas, muchas ambulancias, la verdad nos dijeron retírense, ya no tiene caso que estén aquí. ¿En el edificio donde usted estaba alcanzó a ver algo, alguien lesionado, alguien lastimado? No, más bien gente, bueno, gente asustada, gente que quizá estuvo cerca del lugar, pero no ningún lesionado. ¿Usted escuchó un estallido? Fíjese que no lo, no lo, no lo escuché como tal, más bien fue, me dio la impresión de que, de que era un terremoto. ¿Cuál es la instrucción que les han dado sus jefes hasta ahora o no ha tenido contacto con ellos? No, no, no ha habido contacto, todo ha sido a través de los medios de comunicación. ¿Usted salió y se fue a su domicilio? Sí. ¿En transporte público o en su coche? En transporte público. Ya, ¿algo que nos quiera agregar, algo que nos quiera comentar? No, pues la verdad, la verdad no, no tenemos conocimiento, estamos en espera de que, que digan las autoridades para saber qué pasó. Ustedes, por supuesto, hasta el momento no saben qué ocurrió. No, no, para nada. Muy bien, pues le agradezco mucho, es usted muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. Le reitero, esta mujer, nos pide no dar su nombre, trabaja en el edificio B1, donde ocurrió este estallido es en el B2. Son edificios menores que conforman este complejo de petróleos mexicanos en el que también está esta gigantesca torre de la que ya vamos a dar más datos. Le preguntaba yo si bajaron en orden, porque, por lo que se advierte, han servido y de mucho todos estos simulacros que a raíz de los sismos del 1985 se han llevado a cabo en distintos edificios de la Ciudad de México, sobre todo en aquellos que son grandes y en aquellos que son de gobierno, es decir, en aquellos que tienen mucha gente trabajando dentro. Por lo que se ve, de mucho han servido hasta ahora. Yo quiero comentarle que esta torre de Pemex es desde hace más de tres décadas uno de los símbolos de la Ciudad de México, junto a emblemáticas construcciones como la Torre Latinoamericana, el World Trade Center y más recientemente la Torre Mayor. Su construcción inició en el año de 1976, culminó en 1982. De inmediato este gigantesco edificio se convirtió en un ícono de la capital del país al convertirse en el rascacielos más alto de la República Mexicana. Lugar que por años ostentó el World Trade Center, que en aquellos tiempos era conocido como el Hotel de México. La construcción de la torre estuvo a cargo del arquitecto Pedro Moctezuma y en estos momentos es el segundo edificio más alto del país, con 214 metros de altura, tiene 54 plantas, estacionamiento con más de 2.500 cajones disponibles, 8 niveles subterráneos, 27 elevadores y tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, se le considera como uno de los rascacielos más resistentes del mundo. Ya circulan por internet algunos videos que muestran momentos de la incertidumbre y el caos que se vivió después de la explosión. Este es otro testimonio que fue grabado con un celular por una persona que se encontraba cerca del percance. Ahí tiene usted, por ejemplo, pues a las personas que acaban de salir, tratan de ver qué es lo que pueden, el lugar de inmediato fue acordonado por elementos de la policía capitalina, después llegaron elementos del ejército mexicano, gente de protección civil, gente de la policía federal preventiva, por supuesto la Secretaría de Marina y el ejército mexicano. Más adelante llegaron elementos del Estado Mayor Presidencial porque también a este lugar llegó el Presidente de la República. En un principio se especuló sobre su llegada o no, pero desde Los Pinos se daba cuenta de que no había salido todavía. Fue ya hasta más tarde, después de las 7 de la noche, cuando de manera oficial se informó que él acudía personalmente a este lugar. Ahí ve usted la zona acordonada, ya no se permite la circulación de vehículos, se alcanzan a ver edificios que forman parte de este complejo. Lo que estamos viendo es Marina Nacional, una avenida grande de dos sentidos, cruzada por un camellón, que precisamente conduce a esta torre ya sea desde la zona de Polanco o periférico, o desde la zona, digamos más rumbo al centro, donde está el circuito interior. Ahí muy cerca también hay oficinas de lo que fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora de la Comisión Federal de Electricidad, unas cuadras más hacia la zona de circuito interior. Por lo que observamos, pues la gente trata de ver qué alcanza a distinguir. Los curiosos se agolpan en este lugar que ya, reitero, para este momento estaba acordonado. Ahora vamos a la lista preliminar de heridos que proporciona la página de la Presidencia de la República y es la siguiente. Atendidos en el Hospital Central de Pemex, Además, Reitero que ellos son atendidos en el Hospital Central de Pemex. En el Hospital de Pemex, pero de Azcapotzalco, están Miriam Rivera Villegas, Abel Luna, Mar de Lourdes Kennedy, Leticia López Nieto, Silvia Núñez y Concepción Salvador Millán. Además de ellos, en el de Pemex Azcapotzalco, como dice en nuestra pantalla, Están Carlos Cordero, Víctor Cabrera, Juan Manuel Maldonado, Doria Hernández, Lilia Rivera, Maribel Rojas. Y el supersecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, ofreció una entrevista vía telefónica, en la que dijo que las causas de la explosión en la torre de Pemex serán investigadas después de superar la emergencia. En primer lugar, abocar toda nuestra energía al resguardo y a garantizar la seguridad física de las personas, verificar que todos los lesionados estén recibiendo atención médica oportuna y de calidad, atendiendo a las personas que están atrapadas, y una vez que las personas se salvaguarden su interioridad física, entonces procederemos a hacer la evaluación de los daños materiales y del origen de esta explosión. A continuación le muestro más imágenes de este incendio que se registró esta tarde en la zona de aire acondicionado, en el sótano de la torre B2, en el centro administrativo de Pemex, en la zona de Marina Nacional, en la colonia Verónica Ansures. Ahí, como usted advierte, en esta esquina de Marina Nacional y Bahía de San Hipólito, ya el área estaba acordonada. Comenzaron, por supuesto, a llegar de inmediato helicópteros de medios informativos, pero también helicópteros de la agrupación Cóndores de la Policía Capitalina y helicópteros que ayudaban en el rescate y en el traslado de los heridos. Ambulancias no solamente de Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, sino también de diversas corporaciones médicas que apoyaron en esta tarea a las labores hoy por la tarde. Le recuerdo que en los teléfonos de Locatel, que por supuesto vamos a dar más adelante, los vamos a poner en nuestra pantalla, se están dando informes respecto a las personas lamentablemente fallecidas, que hasta el momento se confirman 14, aunque el número podría incrementar, confirmados hasta el momento son 14, y el número de heridos ronda los 60 y 70. En Locatel se están dando también informes de dónde, en qué hospital y cuáles son los nombres de las personas heridas, las personas que han sido trasladadas todavía y afortunadamente con vida. Ve usted la llegada en estos momentos de gente, se presume, del Estado Mayor Presidencial, que transportan a funcionarios, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Energía y todos los que tienen que ver con el asunto, con la emergencia de esta tarde. Y todavía hoy por la noche siguen trabajando en el lugar. Quiero informarle que hasta el momento se están solicitando donadores de sangre, donadores de sangre de cualquier tipo, en los hospitales de Pemex, en el de Picacho y en el de Azcapotzalco, también en la Cruz Roja de Polanco. Esto por supuesto es para apoyar a los lesionados tras el estallido en el edificio B2 de la Torre de la Paraestatal. A continuación, le voy a enlistar los requisitos por si usted está interesado en donar sangre. Tiene que tener usted entre 18 y 65 años de edad. Entre 18 y 65 años, usted tiene estos requisitos también en pantalla. Pesar como mínimo 50 kilogramos. Un peso mínimo de 50 kilogramos. Tener un ayuno de 4 horas, es decir, no haber ingerido grasas y si puede usted tomar agua, mejor. Tener un ayuno de 4 horas. No tener síntomas de alguna enfermedad. No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, en cantidad mayor de 3 copas. No haberse realizado tatuajes, acupuntura, transfusiones o vacuna antirrábica en los últimos 12 meses. Además, nunca haber padecido epilepsia, hepatitis, enfermedades severas del corazón o cáncer. En mujeres, no estar embarazadas o menstruando. No tener factores de riesgo para adquirir el virus de SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual. Vamos, por supuesto, a la pregunta de este jueves, que tiene que ver con la desgracia, con este desastre ocurrido, por ahí de las 3 de la tarde con 50 minutos. La pregunta es así de sencilla. ¿Qué atribuye usted lo ocurrido esta tarde en el edificio B2 del complejo de Pemex, en la Ciudad de México? Luz Valles, por ejemplo, nos dice, tan grande fue el siniestro que no puedo considerar que haya sido simple falta de mantenimiento. Mi pésame y acompañamiento para los familiares de las víctimas. Viridiana, lamentablemente creo que fue un trágico accidente, esperemos que ya no haya más víctimas. Julio, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas, por ende ocasionan cortocircuitos y no demos por intento de atentado hasta tener los resultados emitidos por los peritos, salvo su mejor opinión. Señor Eduardo, si fue un accidente por falta de mantenimiento, pues es una llamada de atención al nefasto director de Pemex de no ponerle atención a su trabajo, que es su obligación, y no enriquecerse y darle lujos a su familia. Bueno, pues muchísimas llamadas que agradezco, por supuesto. Lamentablemente ahora sí, sí se nos recorta cada vez más el tiempo. Señor Medina dice, por falta de mantenimiento, revisiones en ese edificio, a pesar de ser de Pemex. Dice el señor Burela, me parece con mucha razón, no se puede especular con este evento, hasta ver qué es lo que dicen los peritos de lo ocurrido, pero sí se encierra mucha duda al respecto, y con eso de que se quiere privatizar a Pemex, eso está raro. La señora Ugalde, se debió a falta de mantenimiento, múltiples edificaciones se construyen y no existe un plan de mantenimiento que corrija las deficiencias estructurales de instalaciones, etc. Muchas gracias. Gracias por haber participado en la pregunta de esta noche. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero con las imágenes de un grupo de jóvenes que están precisamente en la torre de Pemex en esta tarde-noche. Ahí ve usted a unos jóvenes que se alcanzan a observar al lado, observando lo que ocurre dentro de este complejo de Pemex. Seguramente están grabando lo que ocurre de donde sale precisamente el humo. Ya cuando llegaron los medios de información, les fue imposible acercarse a donde se viera con claridad en dónde, en qué piso, en qué instalaciones, en qué ventanas salía el humo. Esto por supuesto porque de inmediato fue cercado por autoridades federales este inmueble. Por cierto que las autoridades federales son las que van a llevar a cabo las investigaciones. Habida cuenta de que se trata de un edificio de propiedad federal. Amigos, esto es Top 3 y desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a mis espaldas, el famoso Teatro Municipal. Y desde aquí te presento los avances de los eventos deportivos más importantes del fin de semana. En la jornada 5 de la Liga MX, León recibirá Cruz Azul en el Estadio Nou Camp. Este domingo 3 de febrero no puedes perderte el Super Bowl 47 entre Cuervos de Baltimore y 49 de San Francisco. México inicia su camino en el hexagonal final de la CONCACAF este miércoles 6 de febrero ante Jamaica. Delcel, la red en tus manos, presentó... Debimos sentarnos más adelante. Shh, bájale a la tele, quiero dormir. ¿No le habría gustado tener oído supersónico? Micro Plus es lo más avanzado en alta tecnología auditiva y le hará percibir sonidos que normalmente no escucharía. Es aún más chico que los últimos adelantos tecnológicos celulares y aún así le permitirá oír conversaciones lejanas desde otra habitación. ¿Sabes? Voy a pedirle a Elsa que nos casemos. Oye, Luis es grandioso, te felicito. Micro Plus es pequeño y discreto, como los auriculares manos libres para celular. La punta del audífono es moldeable para ajustarse cómodamente en cualquiera de los oídos. Y como es idéntico a un aparato inalámbrico, nadie podría imaginarse que usted tiene oído privilegiado. Ahora ya puede sentarse hasta atrás en un teatro y oír perfectamente, como si estuviera en primera fila. O saber dónde están sus hijos mientras juegan en el parque. Y oír cuando llega alguien mientras usted está en la terraza. Micro Plus capta sonidos hasta una distancia de 30 metros y los amplifica hasta 50 decibeles. Ya podrá ver televisión sin tener que subir el volumen y verla en la cama sin molestar a nadie. Micro Plus tiene volumen ajustable y como es casi invisible, podrá enterarse de cosas que antes no podía escuchar. ¡Guau! Se ve increíble. Sí, qué cuerpazo tiene. En oferta exclusivamente para la televisión, Micro Plus será suyo a un precio increíble. Escuchó perfectamente bien. Micro Plus, lo más avanzado en alta tecnología auditiva, será suyo en oferta única que no verá en ninguna tienda. ¡A un precio increíble! Y eso no es todo. Cuando llame, pregunte a la operadora acerca del modelo de lujo con cargador compacto integrado para que nunca tenga que volver a comprar pilas. También le va a sorprender su precio sensacional. Ya podrá vercibir sonidos que normalmente no escucharía. Ordene ahora mismo el extraordinario Micro Plus y tenga oído privilegiado a un precio verdaderamente increíble. Micro Plus, qué bien se oye eso, ¿verdad? Tome el teléfono y llame ya. No deje ir esta oportunidad única. Acompáñenos días viernes aquí en la casa, viernes de manualidades. Y también estará con nosotros Wences Romo, nos presentará su nuevo video, El Hombre de Ojalata. Y fíjese nada más en el tema, ¿cuál es la mejor edad sexual para la mujer? Todo esto y más aquí en la Casa de Mujeres, en TBC. Todas las emociones, TBC, se siente. Quiero comentarle a usted que esta noche después de las 10, a las 10 con 15 por lo menos a esa hora está anunciada una rueda de medios, un mensaje a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a lo que se tenga, a lo último que haya en torno a este terrible accidente allá en el complejo de petróleos mexicanos, en Marina Nacional. Este mensaje se dice, lo dará el secretario de Gobernación en la puerta 14 de este complejo de petróleos mexicanos. Ahora, quiero leer a usted el último, el más reciente mensaje que ha escrito el presidente Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Facebook, respecto, por supuesto, al evento que nos ocupa. He sido informado de la situación y girado las instrucciones correspondientes para que los trabajos de rescate continúen el tiempo necesario. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se queda a cargo de atender el incidente y mantener informada a la ciudadanía. En estos momentos me dirijo a supervisar que los heridos estén recibiendo la atención necesaria. Reconozco el trabajo profesional de quienes han participado en el rescate, así como la colaboración del jefe de gobierno del Distrito Federal. Y hablando de estos medios electrónicos, en Facebook también acaba de aparecer información respecto al hallazgo de un cuerpo. Se trata de una persona fallecida, seguramente más adelante darán detalles de su identidad. Pero esto acaba de ocurrir apenas hace unos momentos. Usted tiene en la pantalla el mensaje de Facebook del presidente de la República. Vamos a otros asuntos. A pasos agigantados parece que crece la relación entre el equipo de gobierno del presidente de la República y la izquierda. Hoy se reunieron el secretario de Hacienda e integrantes de la izquierda para discutir, para platicar respecto a las reformas que en materia hacendaria y energética propone el equipo de Enrique Peña Nieto. Dicen que se reúnen con el afán de construir una verdadera pluralidad democrática, una relación nunca antes vista entre el prigobierno y la izquierda. Hacemos votos porque esta sea, y estoy seguro que sí será, la primera de muchos encuentros de trabajo con una gran seriedad, con profesionalismo, en el marco de la pluralidad democrática. En tres horas encontraron más coincidencias que diferencias, tantas que al final en un mensaje a los medios, los halagos eran los que sobraban. Hemos acordado trabajar juntos, encontrando coincidencias entre el grupo parlamentario del PRN, el Senado y el gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda. Encontramos en don Luis Videgaray un funcionario, un servidor público con talento, que tiene oficio, que conoce su materia. Platicaron de dos temas, el endeudamiento de los estados y municipios, y de una iniciativa para abaratar el costo de créditos para las pequeñas y medianas empresas. De reducir el costo del financiamiento para aquellas entidades y municipios que son la mayoría, y que hoy en día enfrentan altos costos para financiar proyectos productivos y de alto impacto social en sus demarcaciones. Temas en las que dijo el PRD, no aspiran a la uniformidad y a la unanimidad, porque mantendrán posiciones políticas definidas. Sin que renunciemos a las posiciones que nosotros hemos planteado. El inusual encuentro se da en la víspera del inicio del segundo periodo ordinario de la 62ª legislatura. Cada partido tiene por ahora su agenda legislativa. Buscan temas coincidentes de las tres fuerzas políticas, y para ello conformarán grupos de trabajo. Trabajarán en conferencia con la colegisladora, para que ninguna iniciativa sea fast track o se vaya a la congeladora. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Y para evitar la privatización de Pemex, legisladores de la izquierda van a realizar una serie de foros en varios estados del país, para analizar y enriquecer la reforma energética que anunció su líder moral del partido, Cuauhtémoc Cárdenas. En estos foros se recogerán las propuestas de especialistas, trabajadores, académicos y legisladores. El PRD tiene propuesta en materia energética, tiene una propuesta clara, y desde ahora, como ya lo hemos venido haciendo, combinamos al PRI, al PAN, al gobierno federal, a fijar claramente su postura, porque hemos estado oyendo distintos discursos respecto de este tema, en la temporalidad en la que pudiera presentarse, en los temas de privatización o no, y concluyo planteando que el PRD tiene una clara propuesta que busca modernizar a Pemex, pero que no pasa por privatizarlo. Muy temprano el día de hoy, y por supuesto antes de que se supiera lo acontecido cerca de las 4 de la tarde con la torre de Pemex, el presidente de la república estuvo de gira por el estado de Colima, ahí anunció el Plan Nacional de Reforestación. En 2007, el expresidente Felipe Calderón cumplió la meta de plantar 250 millones de árboles, como parte del Programa Mundial de Reforestación impulsado por la ONU. Sin embargo, grupos ambientalistas denunciaron que del total de árboles plantados, solo sobrevivió el 10%. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto anunció su plan de reforestación. Informó que durante 2013 se sembrarán 180 millones de árboles. Es una cifra importante, pero nuestro enfoque estará más orientado a la sobrevivencia de esos árboles. Al anunciar en Colima el Programa Nacional Forestal, el presidente Enrique Peña Nieto delineó las políticas públicas encaminadas al cuidado y aprovechamiento de los bosques, que tiene como principal objetivo la concientización de quienes en ellos habitan. Debemos evitar la tala moderada y moderada, la tala clandestina, que no tiene otro fin más que el de destruir y de aprovechar, sin ninguna racionalidad, nuestros bosques. Para la reforestación, se asesorará a las personas que habitan en zonas forestales sobre cómo pueden aprovechar la tierra sin dañarla. Además, Peña Nieto se comprometió a analizar la posibilidad de ampliar el beneficio de pago por servicios ambientales. Es justo, muy justo, que para aquellos que en lugar de talarlos y hacer ahí zonas de cultivo, que aquellos que cuidan nuestros bosques reciban un ingreso. El presidente ordenó realizar un inventario forestal del país, con el cual se podrá ver el tamaño y densidad de los bosques. TBCN, Jessica Murillo Barragán. La dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvester Gordillo, cada vez tiene más enemigos declarados. Ahora fueron integrantes de una agrupación llamada Fusión de Padres de Familia, un movimiento independiente, apolítico se dice, que pide que Elvester renuncie a este sindicato para que el país pueda contar con una educación de primer mundo. Esta nueva organización apoya la reforma a la Ley General de Educación. Tratamos e intentamos hacer o lograr que la maestra Elvester Gordillo y su camarilla de su primer círculo cercano, dejen de ser un obstáculo para el sistema educativo de nuestra nación. Pues nuestra primera propuesta es que dejen el beneficio de la duda a esta reforma, que se permita este primer paso. Y previo a que los diputados de Nuevo León iniciaran el periodo extraordinario en el que pretenden dictaminar la reforma educativa, aproximadamente unos 300 maestros tomaron el Congreso local. Los profesores que pertenecen a las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el Palacio Legislativo aproximadamente a las 10 horas del día de hoy jueves para ocupar los asientos de las galerías. Obviamente la sesión que estaba convocada para las 11 de la mañana no inició debido a la presencia de los maestros, quienes todo el tiempo se mantuvieron gritando consignas y portando pancartas, expresando su rechazo a la reforma educativa. Y esta tarde de jueves integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Ellos protestan por el fallo de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe la contratación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Seguridad Pública de la capital alistó un operativo con 3.000 policías para vigilar a los manifestantes. Durante esta marcha fueron cerradas las avenidas Paseo de la Reforma, Juárez y Valderas. El contingente llegó a la plancha del Zócalo sin contratiempos y no se registraron mayores incidentes. Vamos ahora con el comentario, vamos con la sección de Sidronio Melgarejo. Toca el tema, entre otros, de Florenz Cassei. Claro, también el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus más recientes fallos. ¡Épale, compadre Pitacio! Oiga, yo cada vez que le voy a disparar le aviso para que se agache y usted me agarra la desprevenida, ¿o no es justo? ¡Uy, compadre, Sidronio! La palabra justo en México ya no tiene ningún significado. ¿Cómo sigue pensando en el caso Cassez? Allí se vio la escasez de justicia. Por eso Florenz Cassez la impunidad. Ha sufrido la justicia, señores fuertes reveses. Dado que los mexicanos, lo mismo que los franceses, por una secuestradora realizan ridiculeces. La que decidió su liberación fue la Suprema Corte. Más bien la Tremenda Corte. Y lo hicieron apegados a legalidad, no a justicia. Es que le vulneraron sus derechos. ¿A poco ella se los respetó a los secuestrados? Pues en Francia la recibieron como heroína. ¿Y qué esperaba de un pueblo que durante la Segunda Guerra Mundial detuvo y deportó más judíos que la propia Gestapo? También hay que ver las presiones económicas que hizo Francia. Pues así es como las tiranías protegen a sus delincuentes. Cambiemos de tema. ¿Qué le parece la multa que le quieren poner al peje? Mejor dígame, si Andrés Manuel hubiera ganado el IFE, ¿a quién le estaría multando? ¿Ve usted que sea represalia? Pues si no son del ganador, son de Leonardo Valdés, que no quería a López Obrador porque le dijo sus verdades. Dicen los consejeros del IFE que hubo imparcialidad. ¿Con Sergio García Ramírez ahí? ¡Ja, ja! ¡Qué casualidad que el asunto de Monex lo vieron muy normal! Y les llamó tanto la atención el gasto en playeras cachuchas de unos costales de arroz para hacer despensas. Los consejeros del IFE se miran bastante mal. Las tarjetas con dinero lo ven cosa muy normal. En cambio entregar despensas es un acto criminal. Pues Florence Cacé se vio ante los franceses con la cabeza en alto. Mientras nuestros funcionarios se vieron igual ante los franceses, no más que agachaditos. Vámonos ahora con lo más reciente, con lo último en torno a esta controversia, esta polémica que ha desatado las resoluciones, la más reciente de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral y los gastos de los partidos en la pasada campaña presidencial. ¿Usted le crea a la coalición Compromiso por México de que el alquiler del Estadio Azteca para el cierre de campaña de Enrique Peña Nieto costó 20 mil pesos? Por supuesto que la suma es inverosímil. Cuesta 345 mil 500 pesos. Los PRIistas lo reportaron así, porque conocían el reglamento de la unidad de fiscalización. Hay un artículo, el 177, que en su apartado A y B, estipula que los partidos pueden dividir el gasto de un mítin entre el aspirante presidencial y todos los candidatos a puestos de elección popular. Se puede dividir el gasto en dos. La primera mitad la pagan en partes iguales todos los que participaron. El otro 50% como mejor le venga. Por eso es que Peña pagó 3% y el 47% otros 100 beneficiados. Pueden los partidos realizar dos tipos de cosas, actos de campaña y propaganda electoral. Y esas dos actividades tienen costos y los tienen que reportar al Instituto Federal Electoral que hace la contabilidad. Los contadores de Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota no fueron tan astutos. El prorrateo para Anglo fue de 17.85% y el de la panista de 20%. El IFE estableció en 336.112.084 pesos el tope de gastos de campaña para cada uno de los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Cada uno tenía como tope 67.222.416 pesos. Los partidos políticos están obligados a entregar un informe de cuánto costaron tanto sus actos de campaña como su propaganda electoral y sobre ese informe la unidad de fiscalización del IFE hace un dictamen para determinar si efectivamente lo que reportaron es correcto de acuerdo con la ley. El prorrateo de los gastos de las campañas presidenciales, diputados y senadores entre partidos políticos tiene enredado a todo mundo. De ahí que el IFE tuviera que posponer hasta el próximo miércoles 6 de febrero la discusión sobre la fiscalización de los recursos utilizados. El IFE asegura que hará un trabajo minucioso en la fiscalización de gastos del movimiento progresista que postuló Andrés Manuel López Obrador. Están formada por básicamente contadores de abogados. Ellos han llegado a la conclusión de que hubo un rebase de me parece 62 millones de pesos y proponen sancionar a los tres partidos integrantes de esta coalición con el 100% del monto involucrado. Los ojos están puestos sobre la unidad de fiscalización pues de antemano se acusa de que actúa con parcialidad y a favor del partido en el poder. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Vámonos ahora hasta Guaymas, en Sonora, donde un hombre adoptó una cueva así como usted lo oye, una cueva para vivir. Es el moderno cavernícola sonorense. Como cavernícola en el siglo XXI vive Juan Matías. Después de salir de la cárcel a la edad de 30 años sin apoyo a sus familiares y sumido en el alcohol encontró en las cuevas del Cerro de la Cantera un hogar en el cual ha vivido los últimos 11 años. Tenía como 30 años cuando empecé a subir para acá. ¿Por qué? Problemas con la familia y no tenía donde dormir, me venía para acá. A pesar de las condiciones precarias en las que vive Juan dice disfrutar de la vista la mayor parte del tiempo y cree firmemente que el vivir apartado de los demás fue de gran ayuda para dejar el vicio. Tengo muchos lugares donde me pongo a veces a trabajar trajo la madera, artesanía de madera, camas, tocadores cositas, sí, las voy y las vendo y con eso también me ayudo. Estamos en el Cerro de la Cantera, más conocido como la Cueva del Zopilote aquí fue donde Juan Matías hace 11 años decidió vivir. Es poca la visibilidad pero lo que se alcanza a percibir tiznado el techo tiznado el techo yo creo que es porque cuando él hacía sus comidas quemaba lo que es la madera informó para Meganoticias Luis Ramírez. Nos vamos inmediatamente a la zona del desastre de esta tarde el complejo de petróleos mexicanos donde está hablando en este momento el presidente de la república. Es así, pues ir al rescate de quienes eventualmente puedan estar debajo de estos escojos. Muchas gracias. En este momento estaba hablando, ya le tendré lo que dijo el propio Enrique Peña Nieto, como usted observaba estaba acompañado por Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de Gobernación. Por el momento nos vamos a otros asuntos ya volveremos con esas palabras y con esa imagen vamos con Sinaloa donde la Secretaría de Agricultura informa que el precio de la tortilla no dependerá de las próximas cosechas que se esperen. El secretario de Agricultura del Estado, Juan Guerra descartó que el número de hectáreas de maíz afectadas por la reciente helada registrada en Sinaloa y no resembrada vaya a tener algún impacto en el precio de la tortilla. Tenemos maíz suficiente para garantizar el consumo humano. Al considerar que los equipos de evaluación aún se encuentran en la labor de recopilación de información de hectáreas siniestradas Guerra señaló que será hasta el sábado próximo cuando sesione el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. El problema ya no es tanto que se nos mueve el número de hectáreas que sufrieron daño sino que las que tengan un siniestro total puedan aumentar, las que son pérdidas al 100%. El secretario consideró abierta la posibilidad de que los productores, además de granos, fertilizantes y apoyo económico de 2.200 pesos para cultivo de riego y 1.200 para cultivos de temporal reciban diésel, apoyo de energía eléctrica esta última directa a módulos el rescate de agua y evitar que los mismos productores caigan en cartera vencida. El apoyo al diésel y a la electricidad es un factor fundamental. Jorge Quevedo, Meganoticias. El dólar este jueves a 12,85. Nos vamos a datos económico-financieros. La bolsa mexicana de valores ligó su tercera jornada a la baja tras retroceder 1.04%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 45.278.06 unidades. En el mercado cambiario el dólar se vendió en 12.85 y se compró en 12.38 En tanto, el euro se vendió en 17.47 y se compró en 16.83 Este viernes no te vienes a sazonarte porque es viernes y además vamos a tener una ensalada tibia de jotes con vinagreta de chalote un pollo delicioso a limón con aceitunas y un flan de coco que no te puedes perder. Aquí en Sazonarte donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Te espero. Todas las emociones TBC se siente El futuro no podemos saberlo pero sí podemos conocer qué dicen los astros acerca de cómo debemos enfrentar nuestro presente para construir un mejor futuro. Y los que tengan muchos planetas en la casa la casa usa las finanzas ahí está el dinero en este caso para esta semana tenemos a Marte el movimiento finanzas los ares y demás Porque tú eres parte del universo con plot enemigos ocultos o conspiraciones o configuraciones de no sabemos en las relaciones del trabajo acércate a él las 12 casas con Víctor Segar Ahora mismo le aviso a la policía que estás aquí ¿Qué le hizo Alma a Esteban? No, no, no Alma solamente se estaba defendiendo Yo declaré falsamente en contra de Alma Entonces ve y ayuda a mi hermana con tu declaración No sé en cuál convento exactamente pero lo que sí le aseguro es que Alma ya fue capturada Ahora me doy cuenta que hubiese preferido que mi hijo fuera de otro Alma Indomable Viernes 11.30 horas solo por TBC Se Siente Tú puedes ser el eslabón que falta para ayudar a alguien más Lo que tratamos es de alguna manera soportar esos derechos que tienen los niños de educación de salud de espacimiento Cadena de Ayuda Viernes 1.30 horas Todas las emociones TBC Se Siente Más de 40.000 personas lo siguen en Twitter Hola soy Mario Guerra y muy pronto tú y yo hablaremos de ese tema que quieres evitar Conversando con Mario Guerra tu terapeuta de cabecera Inicia martes 12 12.30 del día TBC Se Siente Viernes ¿Qué otros servicios ofrecen en el registro civil? Todo el ciudadano del Distrito Federal tiene que pasar forzosamente por el registro civil ya sea para registrarse para casarse para divorciarse o para licenciar Licenciado Héctor Maldonar en Galería VIP El registro civil es una institución muy noble Toda la información del mundo del espectáculo dicho de frente sin pelos en la lengua Aquí vino y dijo que la tratamos mal un día ¿En serio? Ah, eso lo sabía yo Porque aquí se trata de hablar a lo macho Ahí fue Hay paparates que nos vieron de la mano No, sincero Roberto ¿Qué pasó? Flores a viernes 22 horas Todas las emociones TBC Se Siente Ya tenemos para usted El mensaje que hace unos minutos dio el presidente de la república precisamente en el complejo de Pemex donde está la torre allá en Marina Nacional Quiero expresar Quiero expresar nuestra más amplia solidaridad con los deudos con los familiares y aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida ante este desafortunado hecho y vamos a ir hasta las últimas enterarnos a fondo para hacer las investigaciones para realmente primero con saber qué fue lo que ocurrió y si hay responsables en este caso pues ir a aplicar el peso a la ley Quiero comentarle para aquellas personas que están esperando conocer los nombres de las personas lesionadas también hay otra forma es a través de la página de Petróleos Mexicanos es Pemex.com Pemex.com ahí están también los nombres de las personas lesionadas Vámonos hasta allá Vámonos hasta donde está nuestro compañero Lenin Gudiño en la torre de Petróleos Mexicanos adelante Lenin te escuchamos buenas noches Enrique ¿qué tal? muy buenas noches pues nos encontramos aquí sobre la avenida de Marina Nacional a mis espaldas está la torre de Pemex aquí en la colonia Ansures y como podemos ver esta zona ha sido sitiada por las fuerzas federales y locales se encuentra el ejército la marina la policía federal y el cuerpo de granaderos del gobierno del distrito federal te comento que siguen los trabajos de rescate de las personas que aún siguen atrapadas hasta en el interior del edificio B de este complejo de la paraestatal te comento que rápidamente los cuerpos siguen llegando los cuerpos periciales de la Procuraduría General de Justicia del distrito federal así como de la PGR entran y salen ambulancias al igual mismo vehículos oficiales de este lugar como te darás cuenta este lugar está sitiado así mismo el gobierno del distrito federal ha implementado un cordón de seguridad alrededor de este complejo de Pemex así mismo te comento que la policía federal ha hecho rondines en varias calles de este lugar en donde para revisar si hay algo sospechoso dentro de este lugar que es a 500 metros bueno nosotros vamos a estar aquí al pendientes en caso de que suceda algo extraordinario por el momento se encuentran todavía en el cuerpo de rescate de los bomberos y también de los topos de la Ciudad de México vamos contigo Enrique muy bien muchas gracias Lenin ahí estamos contigo también buenas noches hasta luego buenas noches en el lugar donde aconteció esta tarde el estallido que nos ha mantenido ocupados y seguramente en las próximas horas porque la pregunta es ¿qué fue lo que pasó? vamos también con este dato otro dato para aquellos que están buscando alguna persona algún familiar algún ser querido también a través de pemex.gov con B grande pemex.gov.mx vamos al recorrido internacional de este jueves entre otras cosas aparece suicidado dicen que se suicidó el hombre que ayer mató a una persona en Phoenix que después de un tiroteo mató a esta persona Elisandro Sport propietario del club nocturno donde más de 230 personas murieron en un incendio el fin de semana en Brasil culpó a todo el país del siniestro así como los arquitectos e inspectores encargados de asegurarse de que el edificio fuera seguro así lo informó su abogado Yader Márquez quien expuso que su cliente está arrepentido de haber nacido debido a su dolor por el siniestro al menos 22 municipios del estado de Río Grande cancelaron las fiestas del carnaval que debían comenzar la semana próxima en señal de duelo por el incendio de la discoteca Kiss 300 personas incluidos decenas de niños que se dirigían a la escuela resultaron heridas cuando dos trenes de pasajeros chocaron cerca de Pretoria las máquinas de los trenes eran conducidas manualmente debido a un robo en las instalaciones de la compañía lo que podría haber propiciado el accidente dos personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una escuela secundaria de Atlanta en el estado de Georgia uno de los lesionados es un estudiante de 14 años hay dos sospechosos bajo custodia la policía continúa con las negociaciones para liberar a un niño de 6 años que fue tomado como rehén el martes pasado en un autobús escolar de Midland City Alabama vecinos identificaron al presunto secuestrador como Jimmy Lee Dykes un chofer retirado que se mudó hace más de un año al vecindario de Alabama quienes lo conocen han confirmado que es una persona que amenazaba a los vecinos con armas de fuego el sospechoso del tiroteo registrado en un edificio de oficinas de Phoenix que dejó una persona muerta y otras 5 lesionadas se suicidó según las autoridades que localizaron su cuerpo con una herida de bala cerca de su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial cercano al lugar de los hechos el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva rindió homenaje al mandatario venezolano Hugo Chávez convaleciente en Cuba durante una conferencia que pronunció en La Habana donde previamente se reunió con Fidel y Raúl Castro vestido con una camisa roja similar a las que utiliza el presidente venezolano Lula intervino en el palacio de convenciones de la capital cubana ante los asistentes a la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo dedicada a José Martí Las autoridades cubanas entregaron a la bloguera crítica Joanny Sánchez el pasaporte que solicitó con la entrada en vigor de la reforma migratoria que flexibiliza los viajes de los cubanos al extranjero La activista a quien las autoridades cubanas habían negado unas 20 veces en los últimos 5 años el permiso de salida que antes era necesario para viajar al exterior anunció que visitara México en el mes de marzo El diario The New York Times denunció que hackers chinos algunos de ellos militares se infiltraron en sus redes informáticas en los últimos 4 meses para buscar archivos relacionados con la investigación que el rotativo hizo recientemente sobre el enriquecimiento de la familia del primer ministro Wen Ji Bao El periódico estadounidense dio a conocer que contrató a expertos en seguridad quienes descubrieron de donde provenían los ataques TBCN Ana Luisa Ruiz Terminó la espera para los seguidores de Luis Miguel que esta noche se presenta en el Auditorio Nacional con The Hits Tour 2013 es el primero de 11 conciertos que habrá de ofrecer en este recinto de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México Esto lo anunció Luis Borges su manager de producción durante más de una década El espectáculo de este tour contiene además de una selección de cerca de 33 canciones programadas por el propio Luis Miguel la más alta tecnología de video, audio e iluminación Con esta gira Luis Miguel está celebrando 30 años de carrera artística Quiero reiterarle que aquí en TBC Noticias vamos a seguir muy al pendiente de lo ocurrido esta tarde dice la Cruz Roja que fue por ahí de las 3 con 50 minutos cuando recibieron la primera llamada de auxilio allá en el complejo de petróleos mexicanos en Marina Nacional y Bahía de San Hipólito esto es en el centro poniente de la Ciudad de México este estallido cuyo origen todavía no ha sido precisado en una primera instancia se hablaba de pues que había ocurrido un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado en el edificio administrativo B2 sin embargo esta primera información no es todavía confirmada con certeza seguramente que los peritajes habrán de hacerlo y de ello nosotros vamos a estar al tanto le reitero que hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 14 personas hay más de 60 heridos en hospitales como el de Pemex en Picacho el de Pemex en Azcapotzalco y también en la Cruz Roja de Polanco le quiero comentar que Petróleos Mexicanos han suspendido las actividades en todo este complejo las labores están hasta este momento suspendidas para los trabajadores de todo este complejo pero eso sí los rescatistas siguen trabajando en el lugar hay gente de todos los organismos que pudieran estar ahí como usted lo sabe de Protección Civil de la Ciudad de México hay Policía Federal Ejército Mexicano hay Marina está acordonada la zona para que usted evite circular por el punto si es necesario porque simple y sencillamente está acordonado aquí en TBC Noticias seguiremos al pendiente y claro seguiremos reportando lo que den a conocer las autoridades por lo pronto Enrique Muñoz se despide y lo espero mañana en punto de las 9 de la noche muchas gracias ¡Suscríbete al canal!